Hay un accidente, Lucho Corbata, adelante. Bien, estamos trabajando en lo que es Sorrento al 800, porque se acaba de producir un siniestro vial, un impacto frontal entre este gol que están viendo en este momento, que se dirigía, el gol se dirigía rumbo al oeste, por Sorrento, y un 206. El impacto fue frontal, quedaron los dos vehículos sobre la calzada, y en este momento se encuentra cortado lo que es Avenida Sorrento. Como podrán ver, el 206 quedó cruzado sobre lo que es Avenida Sorrento, y el gol perdió parte de lo que es... no, no, tremendo impacto. Fue muy fuerte, quedó sobre la calzada, inclusive una de las ruedas de este vehículo. En este momento están atendiendo al conductor del gol, ¿sí? Sobre una de las ambulancias del CIES, y después, bueno, aquí vemos cómo este auto está haciendo lo que quiere, el Fox que pasa, ahí la policía está parando el tránsito, porque no hay inspectores de tránsito, también hay que marcarlo esto. Vemos cómo quedó la rueda, inclusive del gol, sobre lo que es la calzada, un importante siniestro sobre lo que es Avenida Sorrento al 800. A priori, y de acuerdo a la versión de uno de los conductores, fue frontal, uno no lo habría visto al otro, habría intentado abrirse para pasar a un vehículo, y ahí es donde se produce el impacto. En este momento están atendiendo en la ambulancia al conductor del gol, que sufrió algunas heridas de consideración, a priori no serían graves, pero, bueno, me parece que en minutos por ahí puede llegar a tomar un testimonio. Ahora es amativo, Lucho, que estén ambos vehículos bastante distanciados entre sí, y no están en la boca calle, es decir, están, por lo que vemos en esa imagen, Cristian, la ampliará a mitad de cuadra, ¿no? Nos interesaría saber un poco cómo fue la mecánica del siniestro, ¿no? Porque es llamativo, ¿cómo quedaron los vehículos? Sí, mirá, hay uno de los conductores que no quiere hablar, entendemos, por supuesto, su versión. Aquí está en estado de shock, es entendible. Está el padre después del conductor del gol, que me parece que va a contar un poco cómo fue lo sucedido. De acuerdo a lo que podemos reconstruir, según las versiones en off que nos da uno de los conductores, uno de los vehículos, que es el gol, se abre, que viene por avenida Sorrento, mano hacia el oeste, se abre para eludir un auto, y viene de frente el 206 que lo termina impactando. Fue un choque frontal, exacto, que no lo logra agarrar de lleno por una cuestión de que ha pegado un volantazo, por eso lo termina tomando de costado. Es a priori lo que podemos llegar a reconstruir en base a lo que nos dice el conductor del 206, que salió ileso, el conductor del 206 salió ileso, y es lo que nos llegó a contar él en off, y entendemos, por supuesto, que no quiera brindar ningún tipo de testimonio. Va a ser importante ver qué dice el conductor del gol, por supuesto. ¿Sabemos si iba un ocupante por cada uno de los vehículos o si viajaban más personas? A ver, voy a consultar. Te consulto, personal del CIES. ¿Iba un ocupante por vehículo? Dos ocupantes en el Peugeot y un ocupante en el gol. Bien, dos ocupantes entonces en el Peugeot. Claro, es la señora que acompaña al muchacho. En el Peugeot iba el conductor de un remisero con la pasajera. La pasajera ya se retiró. El remisero no llevaba cinturón de seguridad, tiene un traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento, está estable y no quiso ser atendido. Y en el gol, un paciente de 22 años de edad, con un traumatismo leve en miembro inferior y en muñeca derecha, llegaba cinturón de seguridad y ahora está siendo asistido por la ambulancia de ECO. Bien, entonces al conductor del gol lo están atendiendo en este momento. Va a ser derivado, sí, sí. ¿A qué hospital? No lo sé, tendría que preguntarle a la médica ECO, pero está estable modinámicamente. ¿El que no quería ser atendido? Entonces el 206 era un remis, ¿por qué no quiso ser atendido? No lo sé, habría que preguntarle a él, sí. Gracias. Bueno, es llamativo lo que nos estamos enterando. Yo creo que el parabrisas, Lucho, tiene el impacto del remisero. Sí, el golpe con la cabeza. Con la cabeza, que hablaba del traumatismo. Fijate qué clarito, qué gráfica que es la imagen, ¿no? Sí, a mí me sorprende que esto sea un remis también. Yo no sé si esto reúne, bueno, las habilitaciones. Bueno, el impacto ha sido muy fuerte en este momento. Yo recién, bueno, intercambiaba algunas palabras con el hombre y está en estado de shock y se le nota, por supuesto, en la frente el corte, sí, producto del impacto. En este momento está cortado, Avenida Sorrento, muchísima precaución, está participando la policía de la provincia en lo que es la organización del tránsito, porque todavía no ha llegado personal de lo que es tránsito en este sector. Un fuerte impacto entre un 206 y un gol aquí en zona norte. Sí, la velocidad, como siempre, bueno, lamentablemente presente en las calles de la ciudad que generan este tipo de incidentes. Con tres personas que han sido atendidas, entonces, como bien lo señalabas, Lucho, en este caso con la voz oficial de una de las personas que está trabajando en este lugar, y una de las personas que no lleva cinturón de seguridad, un importante traumatismo en la cabeza. Se puede ver, Luciano, el impacto ahí, mientras lo van reflejando ustedes, ¿no? Exactamente, disculpe, usted es el padre del conductor del gol. Sí, sí. ¿Qué sucedió? No, él venía, se iba a trabajar para el lado de sin comparación y el otro venía de frente y lo chocó, pero se achicaron en el espacio por el tema que pasaba una ambulancia en el medio. Ah, una ambulancia estaba pasando en el medio. Sí, sí, sí. Entonces achicó, el otro se achicó y lo chocó de frente. ¿El gol buscó abrirse o no? ¿O el 206 buscó abrirse? Claro, sí, sí. Se la puso a mi hijo en el gol, ¿viste? ¿Cómo está su hijo? Ahí está dolorido, está dolorido, ¿viste? La pierna, ¿viste? Y el estómago un poco. Y el dedo, no puede mover ahí. ¿No llegó a verlo al otro? No, el otro le chocó. El otro le chocó. El otro, no sé, ahí está hablando el tipo, no sé, qué sé yo, ¿viste? ¿Venían los dos muy fuertes? ¿Qué pudiste hablar? No, 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 a mi hijo, muy fuerte, nada. Pero él tenía el cinturón de seguridad, todo, ¿viste? Venía por este lado, venía él, ¿viste? Y el otro se lo chocó de frente, lo chocó de frente a él. Gracias, Chico. Bueno, no vuelve. Bien, ahí está la reconstrucción un poco de lo sucedido. Sí, un auto invadió el carril del otro y se produjo la colisión. La peor parte se la lleva el gol por lejos, ¿eh? Fíjate cómo ha quedado ese neumático a metros de distancia. Lo importante es que están atendiéndolo, ha intervenido rápidamente emergencias. Dentro del contexto del golpe, se puede decir que es leve, hay traumatismos. Bueno, un fuerte golpe allí en zona norte, en calle Sorrento, esa avenida donde hay ambas manos y que ocurrió este accidente en la mañana. Lucho, regresamos en instantes. Cuando quieran, hasta luego. Bueno, ahí con alguna de las descripciones de lo que está sucediendo en zona norte.